Una vez más estamos haciendo una repartición de comida en Sociedad con FarmShare, tenemos 500 facturas que le estamos dando a las primeras 500 personas que pasen. Me complace mucho poder ayudar a las personas que tanto lo necesitan. Muchas personas piensan que Miami es una ciudad rica, glamorosa, pero hay muchas personas en la ciudad de Miami, la mayoría, que tienen una gran necesidad y por eso es nuestro deber ayudar. Oiga que los alimentos a veces suben un poquito y esto nos ayuda un poquito en lo que es la alimentación. Hay muchas personas que son de bajos recursos y necesitan esto, completar su alimentación y es muy beneficioso para todo el resto de la comunidad.